Durante poco más de dos horas, ciudadanos activistas y políticos marcharon en la Ciudad de México vestidos de blanco, entre gritos y alzando pancartas, contra la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo 10 de abril. Las organizaciones señalaron durante la Caminata del Ángel de la Independencia y hasta el mitin en el Monumento a la Revolución, que las quejas son también en solidaridad con el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, guardaron un minuto de silencio por los fallecidos por la pandemia de COVID-19. Entre los presentes estuvieron de las 11.24 a las 13.33 horas el activista Adrián LeBarón, los diputados federales panistas Gabriela Zodi y Gabriel Cuadri, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, así como el exsecretario federal Enrique de la Madrid. Otras manifestaciones similares se reportaron en Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Aguascalientes, Quintana Roo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Estado de México, Sinaloa y León.